Música Iniciamos esta edición de Fanático Sports con el deporte ráfaga y el torneo interestatal de la Georgia Basketball League. He estado participando desde los años 90, los torneos interestatales se han estado viniendo haciendo después del 2000, donde mi equipo Los Diamantes hemos participado en 4 ocasiones y mi equipo de Diamantes hemos sido campeón en 3 ocasiones. Entonces, toda mi experiencia acerca de todos los equipos que vienen de otros estados ha sido una experiencia excelente con todos ellos porque hacemos una gran amistad con todos los hermanos paisanos de nuestra sangre. Entonces, ha sido una experiencia demasiado bonita en el transcurso de todos estos años participando en estos eventos muy bonitos. Vienen jugadores semiprofesionales, en algunas ocasiones han venido jugadores profesionales, son experiencias muy muy bonitas. En este nivel podemos encontrar todo jugador con demasiadas experiencias, con muchas muchas habilidades, donde todos los equipos que van a participar podemos aprender mucho de todos estos equipos que nos han estado visitando en el transcurso de todos estos años. Todos los equipos participantes son con demasiadas experiencias, necesitan estar bien cuidados, bien alimentados, bien ejercitados con diferentes estrategias cada equipo y todo el mundo que va a participar debe de ser todo de primera calidad. El equipo Diamantes, mi equipo, vamos a participar, estamos llamando a los que pienso que son los mejores jugadores de la liga, entonces queremos hacer un buen papel como lo hemos venido haciendo anteriormente. Todo, todo, todo va a salir bien, confiamos en nuestros jugadores y espero que seamos campeones otra vez. Este evento deportivo significa para mí otra experiencia más porque en el transcurso de todos estos años que he estado participando, aún me siento en excelentes condiciones. Este, puede ser que participe jugando todavía muy fuerte, pero estoy llamando a los mejores jugadores porque quiero hacer un buen papel en este torneo donde puedo invitar a todos los mejores jugadores de esta liga para que participen, para que hagamos un buen papel y Georgia sea el campeón de este torneo interestatal. También por este medio hacemos la invitación a todo, a todo el público en general de Atlanta y los que no sean de Atlanta también que pueden venir a participar, a ser testigos de unos eventos deportivos tan bonitos porque se vive, se vive bien bonito y tienen que ver estos juegos tan fuertes que son de primera calidad. Hacemos esta invitación para que todo el mundo pueda asistir, todas las familias están invitados para que vengan y sientan, sientan el calor que se vive, este calor deportivo tan bonito de todos nuestros hermanos latinos. Cambie su vida y quítese el dolor muscular, atendemos golpes, caídas, lesiones deportivas, accidentes de auto o de trabajo. Videlight Kiropractic, atención profesional y cómodos precios, porque su salud es lo más importante. Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com Rey Barber Shop, cortes para todo tipo de cabello. El mejor body shop está en JIC Collision Center, enderezamos chasis, tenemos cabina especializada y laboratorio de pintura con amplia gama de colores, mecánica en general y servicio de grúo en calles y carreteras. Llámenos al 678-468-8606. Continuamos con el deporte ráfaga y el torneo interestatal de la Georgia Basketball League. Va a ser un torneo muy bueno, va a estar bien competitivo, van a estar muchos equipos bien fuertes. Sí he pasado por muchas experiencias en estos torneos, he ganado, he sido el MVP en los torneos. Llevo alrededor de casi 14 años en la Liga Hispana jugando y sí es un torneo que va a estar bien interesante. En este torneo es bueno compartir con otros estados, por la sencilla razón, que es diferentes juegos. Tienen diferentes tipos de marcadores, tienen tipos que juegan casi a un nivel profesional y uno va aprendiendo de cada juego de esos que uno juega con ellos. Es bueno estar jugando con otras personas, no solamente con hispanos, sino en general internacional. Me entreno todos los días, tengo una dieta balanceada. En cualquier tipo de deporte tú tienes que tener una dieta balanceada para tener la agilidad, tener fuerza y estar concentrado porque la mente tiene que estar enfocada en los juegos. Siempre tienes que estar usando el balón, vas a estar practicando baloncesto casi todos los días. Si vas a jugar un torneo tú tienes que prepararte, no es fácil pero tú puedes hacer lo más que pueda uno para llegar a las finales o segundo lugar, como sea el problema en ese momento. El equipo nosotros estamos preparados, a la misma vez tenemos nervios porque es común, somos seres humanos, vamos a tener nervios en el deporte. Pero sí con ese nervio se convierte en energía y fortaleza para llegar a la final y podemos traer el campeonato si Dios lo permite. Cuando estoy en los torneos sí me siento a dialogar con mi familia, ellos entienden que este es el deporte que a mí siempre me ha gustado. Uno vive solamente una vez, lo que sí se puede hacer, tiene que hablar con la familia primero para llegar a donde quiera llegar. Pero la familia siempre tiene que ser primero. Me gustaría invitar a todas las personas hispanas que están alrededor de Georgia o que no estén en Georgia porque va a ser internacional. Quiero que vengan a vernos, que nos apoyen y que aprendan del deporte de baloncesto para que siga prosperando. Cambie su vida y quítese el dolor muscular. Atendemos golpes, caídas, lesiones deportivas, accidentes de auto o de trabajo. Videlight Kiropractic, atención profesional y cómodos precios, porque su salud es lo más importante. Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com El mejor body shop está en JIC Collision Center. Enderezamos chasis, tenemos cabina especializada y laboratorio de pintura con amplia gama de colores, mecánica en general y servicio de grúo en calles y carreteras. Llámenos al 678-468-8606. Progressive Recycling compra todo tipo de metales. Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras. Abrimos de lunes a sábados. Informes al 678-708-0450. Progressive Recycling te cambia dinero por metales.